I have been waiting for you Obi-Wan, we meet again at last You can't win Darth, if you strike me down I shall become more powerful than you can possibly imagine You can't win Darth, if you strike me down You can't win Darth, if you strike me down You can't win Darth, if you strike me down You can't win Darth, if you strike me down No importa cualquiera que quieras usar Pero ve a ver el episodio antes de seguir viendo este video A menos que no te importen los spoilers Si te dan igual los spoilers, sigue viendo este video Porque pues... YOLO Para aquellos que no sepan como funcionan mis reseñas Me gusta primero hablar de lo que me parecio a mi del episodio De que es lo que yo pienso del episodio, si me gusto, si no me gusto, etc. Y despues hablamos de los mejores momentos y posibles referencias que hay en el episodio Lo cual es curioso porque creo que no he captado muchas referencias en este episodio Pero bueno, vamos a hablar primero de mi opinión Si no les interesa para nada mi opinión Si les vale un pepino mi opinión Vayan a la marca de tiempo que se encuentra justo ahora en su pantalla Pueden saltarse mi opinión Y vamos a hablar sobre los mejores momentos y las referencias Primero que nada, que puedo decir Me ha gustado el episodio He visto que algunas personas lo describen como lento A mi no se me ha hecho lento A mi no se me ha hecho aburrido Si bien ha estado... No se, ha estado un poquito flojito la trama al comienzo del episodio Con todo el tema de CCPD Y de los metahumanos y todo eso Porque prácticamente lo que nos prometieron en el episodio Fueron golpes de Barry contra Cicada Una pelea, un enfrentamiento de Flash vs Cicada Y lo tenemos, si, pero se tarda un poquito en llegar a eso Y eso puede llegar a hacer que la gente lo sienta lento Pero a mi si me intereso lo que es la pequeña trama del comienzo De Cicada consiguiendo una lista para poder encontrar a estos metahumanos Que alguien esta filtrando información de CCPD Y de hecho resulto ser alguien que hemos visto ya en episodios anteriores A mi me atrajo esa trama Que puedo decir Y siento yo que la vieja esa, la doctora Es la que esta detras de todo No se, por alguna razon Siento que ella esta como que utilizando a Cicada No utilizandolo de que lo esta manipulando O de que lo esta controlando No, no, no Sino que esta utilizando el deseo de Cicada de venganza Para ella crear su propia venganza Y es la verdadera Big Bad de la temporada No tanto asi, pero me cae mal la verdad Así que que puedo decir Barry ha estado bien Ha estado bastante bien en este episodio Me ha gustado como lo ha manejado Porque si bien sigue sin saber pelear Sigue quedando tirado en el suelo Pero ahora se le ve iniciativa Ahora por ejemplo en dos ocasiones Quiso enfrentar a Cicada A pesar de no tener poderes Quiso ir a por el Quiso golpearlo y todo eso Y de hecho en la segunda ocasión Logramos ver que conecta un par de puñetazos Lo cual es genial Y a pesar de que Alfie terminó como siempre En el piso Fue mas que nada porque no tenia sus poderes Pero... Tuvo iniciativa para poder enfrentarse a Cicada Cosa que... Que ultimamente he visto que como que no ha tenido No ha tenido tan buena iniciativa, no? Igual... Probablemente deberian tomar en esta temporada El tema de sabes que tenemos que entrenar a Barry En combate cuerpo a cuerpo Porque madre de dios apesta En combate sin tener sus... Y obviamente creo que mi parte favorita del episodio Y la parte favorita de muchos del episodio Ha sido Killer Frost Killer Frost Partiendo madres Peleando contra Cicada Daga vs Daga Wow! Ha estado genial Debo decir que... Esa escena de los ultimos 20 minutos del episodio Más o menos Ya cuando empiezan a confrontar a Cicada Creo que ha sido de mis favoritos Ha sido de mis momentos favoritos No solamente del episodio Sino... Sino de la temporada Ha sido bastante genial Ver a Killer Frost Enfrentándose a Cicada A Barry Enfrentándose a Cicada No se... Todo ha sido genial También me gusto un poquito Lo que es esa pequeña mini trama De Ralph con Killer Frost Me gusta porque Killer Frost En si había ayudado a Ralph La temporada anterior Y ahora Ralph quiere ayudar a Killer Frost A que entienda a Caitlyn Y es que Frosty no esta tan de acuerdo Con la cura para Meta Humanos Que están desarrollando Cisco y Caitlyn Pero al final pues Le hace entrar en razón ¿No? De igual forma No tenemos a Cisco En el episodio Obviamente Con la excusa de que Está en la Antártica En el laboratorio Tratando de desarrollar la cura Lo mencionan Pero no tenemos a Cisco Lo vamos a volver a tener En el próximo episodio Si mal no recuerdo Que va a salir con Ralph Y todo eso Pero es una pequeña lástima Que lo tengamos a Cisco Pero bueno Eso ha sido en cuanto A mi opinión personal Del episodio Como dije Me ha encantado El episodio Vamos a hablar Más que nada Ahora de los mejores momentos Algunas referencias Obviamente Todos Entienden esa Como que semi referencia A The Flash Temporada 2 Cuando Zoom Le rompe la espalda A Barry Pero ahora sí Cada le rompe la espalda Le rompe la columna A Nora Y he visto algunas personas Que se llevan a quejar De que esto no tuvo impacto De que no tuvo nada que ver O de por qué Si cada simplemente No mató a Nora O por qué A Nora Y por qué no Barry Al menos a como yo lo veo Y sé que Aquí ya estoy leyendo Entre líneas Es como que una interpretación Mía Pero lo que yo pienso Es que si cada Para empezar está molesto Porque Al principio del episodio Podemos ver Como la doctora le dice Que no puede visitar A Grace A su sobrina Quien considera Su hija Pero ahora Él está Completamente molesto Con Barry Porque esto Es culpa de Barry Él no puede visitar A su hija por culpa de Barry Porque ahora Ya es conocido Como un criminal Ya hace ese PD Lo conoce como un criminal Así que simplemente No puede entrar En un hospital Y para vengarse Él Pues lastima A la hija De Barry ¿Por qué? Porque él sabe Que es la hija de Flash Él sabe que XS es la hija de Flash Porque en el episodio 3 O el 2 Si mal no recuerdo Llega Nora Y le dice ¡Papá! Y entonces Cicada se va Y dice Ok, te voy a dejar vivir Solamente porque eres un padre Y porque tengo Como que ahí Un sentimiento Con los padres e hijas ¿No? Así que él sabe que XS es hija de Barry Por lo cual La lastima Para hacer sufrir a Barry No la lastima Para hacer sufrir a Nora La lastima para hacer sufrir a Barry Y que sufra lo que él pasó Y de ahí tenemos Lo que es uno de mis temas Favoritos del episodio Que de hecho Lo estuve discutiendo En el chat en vivo Cuando estuvimos viendo El episodio Con otras personas Que es prácticamente Flash En modo XS De hecho me recordó mucho A ese momento En que En la temporada 3 Al final En que Barry está dentro Del traje de XS Y le está Prácticamente amenazando De muerte Y entonces Savitar dice Uy ya lo veo Está escrito Esto va a ocurrir Eventualmente Tu te convertirás En Savitar Y de hecho Hasta he hecho un video Sobre eso He hecho un video Sobre si Savitar Podría volver O si Barry Podría convertirse En Savitar eventualmente Y creo que Este episodio Nos dice que Eso puede llegar A pasar Porque Barry Puede llegar a ser Consumido Por la ira Debido A un ser querido En En Savitar Al menos fue porque Los seres queridos Le dieron la espalda Pero Aquí Barry Más que nada Estaba molesto Porque Alguien lastimó A un ser querido En especial A su hija Alguien tan cercano A él Y entonces Literalmente Fue consumido Por la ira Por la venganza Por el odio Y eso es prácticamente Lo que define a Savitar Y estuvo a nada De matar A A Cicada Estuvo a nada Porque estuvo Casi que a punto Y Cicada no iba a poder Aguantar Todos esos golpes Todos esos Si todos esos golpes Que les estaba Que le estaba dando Barry Al menos siento yo Así como Lo de Nora Fue como que una Referencia sutil A Zoom Esto fue una referencia Sutil A Savitar Otro de los más grandes villanos De Flash De toda la historia De hecho en el próximo episodio Vamos a ver el traje de Savitar Vamos a ver el traje de Zoom En lo que es el El museo de Flash O al menos la versión Del museo de Flash De los recuerdos de Nora Y también vamos a ver A cierta parte Del Flash reverso Que tampoco salió en este episodio Desafortunadamente Pero bueno Tampoco espero que salga En todos los episodios Y bueno También hay que hablar Un poco De los símbolos Del futuro Del lenguaje Del tiempo De Nora Del diadro de Nora Para que Sherlock Sigue investigando Iris Bueno La entiendo Está protegiendo a su hija Y todo eso Pero me cayó mal En ese pequeño momento Cuando habló con Sherlock Diciendo Deja de investigar a mi hija Ella no está mintiendo Ella no está ocultando Nada Claro que está ocultando algo Pero no lo quieres ver Esa es la cosa Pero bueno Típica mamá Que dice que su hija Es una santa Y no hace absolutamente nada Que eso es bastante común En la vida real Así que se lo dejo pasar Se lo dejo pasar Pero Sherlock Como siempre Convirtiéndose En mis personajes Preferidos De esta temporada Porque es el único Que siquiera le toma interés A los símbolos Que yo le llevo Tomando interés Desde hace ya Mucho tiempo Y en este A pesar de que fue Muy poquito el avance Fue interesante Porque Sherlock Se dio cuenta De que existen Dos tipos de caligrafía Dentro del diario De Nora Es decir Dos personas Diferentes Han escrito En ese diario Y me imagino Obviamente Que la otra persona Es Eo Barzón Rivers Flash Así que ese diario Posiblemente Haya pertenecido A Eo Barzón Desde antes Y eso Prácticamente Aplica A la teoría De que los símbolos No fueron creados Por Nora Sino que fueron creados Por Rivers Flash Pero bueno Mi teoría va todavía Un poco más allá De que los símbolos Son de los dioses De los monitores Más que nada Porque también Estaban en el En el libro Del monitor Y entonces el antimonitor Se los mostró A Rivers Flash Y por eso Rivers Flash Los conoce Y Rivers Flash se los enseñó A Nora Esa es la teoría Que yo tengo Pero es un pasito Más cerca A que se cumpla eso Porque ahora sabemos Que el diario Lo ha escrito No solamente Nora Sino también Rivers Flash Por lo cual Él también conoce La escritura Y él probablemente Conoció la escritura Desde antes De que Nora Lo haya hecho No voy a mentir Me molesta un poco De que esta trama Vaya tan poquito Que nos estén dando Tan poco De la trama De los símbolos Bueno Del lenguaje Del tiempo Pero bueno Vamos avanzando Poquito a poco En cuanto a esta trama Y espero yo Que sea mucho más importante Dentro de los próximos episodios Porque Tengo ya muchas ganas De saber Pues todo el misterio Detrás de estos símbolos Ya hablé sobre Killer Frost Sobre lo Badass Que fue su escena Así que no creo Que pueda recalcar Absolutamente Nada más de eso Y obviamente tenemos Personajes Que regresan Como el tipo este Que fue el que ayudó A Cicada Y que le dio la lista Que salió Si mal no recuerdo En el episodio 4 Que fue controlado por Spin Y iba a lanzar una bomba Y creo que Lo encarcelaron No algo así Pero bueno No fue por mucho tiempo Por ahora si el cabrón Se quería vengar Porque yo lo Lo entiendo Pero no fue en sí Un metahumano Fue la metatecnología La que lo controló Pero me imagino que él No lo sabía Ni idea Y... Y regresó también El Norvac El tipo de Amnet Black El tipo de la serpiente En el ojo Que creo que ya no tiene La serpiente en el ojo No estoy seguro La cosa es que Lo mostraron Como alguien Que podría redimirse Que podría ser Eh... Bueno... Digamos... Alguien egoísta Que eventualmente Pues... Puso a las personas Antes que él A otros meten humanos Antes que él Me agradó un poquito su historia Fíjense que me gustó un poco más En este episodio Que en toda la temporada anterior Así que bueno chicos Creo que eso es todo Lo que puedo decir Del episodio Déjenme saber en los comentarios Si a ustedes les gustó Este episodio Si piensan Que ha sido bueno Si piensan Que ha sido malo ¿Qué les pareció esa pelea De Flash, Cicada, Killer Frost? Que para mí Me ha encantado Y es de... Creo que es de las mejores escenas Del episodio Esa pelea sobre todo De Killer Frost Versus Cicada Con la daga de hielo Y la daga de Cicada Obviamente Para mí ha sido genial Y obviamente ese momento Barry, Savitar También me agradó mucho Y tengo muchas ganas De ver honestamente A Savitar A una mejor versión de Savitar En el futuro De la serie Espero les haya gustado El video No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Chicos Como siempre Yo les mando Un gran saludo Un gran abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto